...de último minuto con nuestra compañera Yulisa Rivera, porque han baleado a un trabajador de limpieza pública en el Agustino, cuando se encontraba realizando sus labores. Ahí estamos viendo el camión. Yulisa, cuéntanos. Claudia Pamela, ¿cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, lo que ocurrió fue bastante lamentable durante la madrugada, pues es un trabajador de limpieza pública que estaba realizando sus labores con normalidad. Exactamente, el conductor fue atacado a balazos por un desconocido, pero según lo que nos han comentado los agentes policiales, la persona que iba al volante de este vehículo compactador, pues estaba movilizando con normalidad, hasta que aparentemente tuvo un incidente con un mototaxista, un intercambio de palabras, porque uno de los dos les habría cerrado el paso. Y bueno, este sujeto se retiró del lugar, pero una cuadra después nuevamente apareció, pero con un arma de fuego y disparó contra este trabajador de limpieza pública. Tiene un impacto de bala a la altura de la oreja. Él en esos momentos se encuentra en una clínica en el distrito de San Juan del Lirigancho, hasta donde fue traído por sus propios compañeros. Y hemos visto ya que durante la madrugada la policía ha realizado las diligencias en el vehículo donde se estaba movilizando esta persona. Hasta el momento, este sujeto que atacó al trabajador de limpieza, no ha habido, compañeras. Bien, vamos a esperar más adelante poder actualizar el caso, ¿verdad? Ahí vemos esta doble imagen con lo que ha estado haciendo la policía tras lo que ocurrió. Y esperemos que la diligencia haya sido bien hecha, ¿no? Que una investigación pueda ser sólida más adelante y se puedan encontrar a los responsables. Gracias a Yulisa por la información a esta hora de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!